Las tormentas eléctricas son frecuentes en la zona sur del país y son altamente peligrosas. Uno de los ejemplos se produjo el martes tras la muerte de un hombre en una finca tras la caída de un rayo. Es por eso que los especialistas en rescates hacen un llamado a tener mucha precaución cuando se presenta este tipo de fenómenos naturales. En este caso, el Cuerpo de Bomberos hace una serie de recomendaciones para disminuir la exposición a los rayos. Bueno, y eso realmente es muy fortuito lo del asunto de los rayos, pero si en caso de rayerías, piscinas, lugares abiertos, todo eso hay que evitarlo. Es guarecerse, es estar en lugares secos, alejados de árboles, muchas veces en las fincas, sobre todo esos de trabajo que hay árboles. Esos son los lugares donde los rayos suelen correr para conectarse en la tierra. Es evitar eso. Cuando se dé el inicio de rayería es mejor buscar guarecerse. Y es que Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas son dos sectores donde es frecuente la caída de rayos y por consiguiente, donde se tiene que elevar la precaución para evitar una tragedia como la vivida este martes. Es increíble, pero sí, la zona de Pérez Celedón, Buenos Aires, está entre los más afectados por rayería a nivel nacional. Algunas personas se acercan a los árboles cuando empieza la lluvia, con el fin de protegerse. Pero es al contrario, esta situación puede exponerlo aún más a una descarga. Es peligroso, donde está el campo abierto porque el rayo busca la parte más alta, lo más alto para conectarse a tierra. Y por lo general algún árbol de esos son los que van a afectar y si estamos debajo, directamente afectados. Las zonas seguras son la recomendación de los expertos. Zonas seguras, los vehículos, un autobús, todos estos que se encuentran aislados, son seguros. El caso de este martes fue el primero en la zona sur durante este 2018. ¡Gracias!